Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad Politécnica de Madrid por invitarme a participar en este evento. Bueno, yo vengo representante de Secretario General de Cooperación, Gonzalo Robles, que no he podido asistir él. Pero el mensaje que queríamos transmitir es que para la cooperación española este es un tema fundamental. Es un tema fundamental tanto por la actualidad que tiene, hablamos de tecnología, de sostenibilidad, como por el impacto que tiene la lucha contra la pobreza. Para la Agencia Española de Cooperación, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, las políticas de lucha contra la pobreza son una prioridad. Y dentro de la nueva Agenda por 2015 es necesario este cambio de paradigma. Ya lo han comentado los intervinientes anteriores y es fundamental. Estamos hablando de una agenda de sostenibilidad y de lucha contra la pobreza. Y en este punto, la tecnología, la innovación, el conocimiento es el factor de cambio. De hecho, muchos de los debates en los que estamos asistiendo de toda la Agenda por 2015, realmente el elemento innovador es el enfoque de sostenibilidad y es el enfoque de tecnología, innovación, transferencia de conocimiento. Por eso, congresos como este, jornadas como estas, son toda una fuente de formación e información que creo que es importante incentivar y felicitar. Que se celebren y que puedan reunir a tantos expertos. Y esto es lo que quería también transmitir. Es decir, la Agenda por 2015 nos compromete a todos. Es una agenda universal que compromete a las políticas de España, compromete a las políticas de toda la Unión Europea y son políticas de lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. Y esas son las prioridades que estamos trabajando desde la cooperación española. Cuando hablamos de cuáles son nuestras prioridades en la Agenda por 2015, hemos trabajado la posición española, nosotros teníamos 12 objetivos, principios, etc. Pero al final se centra en cinco prioridades, que es una agenda que vaya a erradicar la pobreza, a disminuir las desigualdades, que sea sostenible en todas las dimensiones, que mantenga el enfoque de género y el enfoque de derechos. Y esos son los principios con los que vamos a todas las negociaciones, etc. Y esto es lo que quiero también ahora mismo actualizar. Es decir, se están trabajando todos los capítulos. La Agenda por 2015 tiene cuatro capítulos. La declaración política, los ODS y las metas, los medios de implementación y el mecanismo de seguimiento. Los ODS, ya sabemos que son 17, se está haciendo una revisión técnica de las metas, pero ya lo he explicado anteriormente, esos 17 nuevos objetivos. Pero lo importante ahora es que se está debatiendo en la declaración política. ¿Cuáles son los principios políticos, cuáles son los valores éticos que inspiran la nueva Agenda de Desarrollo? Se está debatiendo con la propuesta del informe de síntesis que hizo el secretario general Ban Ki-moon en diciembre. Proponía cinco principios, seis principios. Bueno, algunos han caído ya de las primeras sesiones de debate. ¿Y qué se está hablando ahora mismo? Se está hablando de que los valores que inspiran la Agenda por 2015 son las cinco P's. Personas, planeta, prosperidad, partenariado, su alianza y la paz. ¿Qué nos gustaría a nosotros incluir? La justicia, los derechos humanos. Bueno, estamos viendo a ver si lo reformulan dentro de los principios de paz, pero queremos que haya un enfoque más fuerte con los derechos y con los derechos humanos. De hecho, toda la Agenda post-2015, en nuestra opinión, y todavía se está negociando, se aprobará en septiembre, adolece un poco de esa parte, ese enfoque de derechos que vemos que cuando se debate en Naciones Unidas, en 193 países, es la parte débil. Siempre parece que es lo primero que cae. Es decir, lo primero que se pone en cuestión son los enfoques de derechos, los derechos humanos. Creemos que es importante y además es un enfoque que la Politécnica lo mantiene, lo inspira, y por lo que conozco del máster y lo que he trabajado con profesores, aquí hay profesores de agrónomos, he trabajado mucho con ellos, es como un principio central, ¿no? El enfoque ético, el enfoque de derechos que tiene la política de desarrollo y que es realmente lo que tiene que inspirar la nueva Agenda. La nueva Agenda no es solamente técnica, que también lo es. Es importante poner los medios necesarios y toda la parte del conocimiento y la innovación al servicio de un fin. Y ese fin, lo decía muy bien en el informe de síntesis de Ban Ki-moon, es el camino hacia la dignidad para 2030, erradicar la pobreza, transformar vidas, proteger el planeta. Ese es el fin de la nueva Agenda post-2015, ¿no? Esos son los valores que le inspiran y yo creo que, bueno, entre todos, de la parte más técnica, más del conocimiento, más de los principios, bueno, poner todo esto en conjunto realmente para que sea una Agenda al servicio de las personas y de la sostenibilidad del modelo que realmente es lo que hace falta en el mundo actual. Muchas gracias. Gracias. Gracias.